Tumbalacaña, jibarito, tumbarán Tumbalacaña, jibarito, tumbarán Ya se acerca la mañana, ya viene saliendo el sol Vamos a tumbar la caña, al sol del guiro y el tambor sube Tumbalacaña, jibarito, tumbarán Tumbalacaña, jibarito, tumbarán Levantate, mamá Inés, que ya viene la mañana Dame mi muche café, que me voy a cortar la caña Tumbalacaña, jibarito, tumbarán 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 Pumbala, pumbala, pumbala Pumbalacaña, jibarito Pumbalacaña, jibarito Pumbala, pumbala Pumbalacaña, jibarito Pumbala, pumbala, pumbala Pumbala, 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 pumbala Pumba la hora, voy a mirar negra, no te voy a poder gozar, con lo sabroso la rumba, la caña te voy a dar. Pumba la hora, pumba la caña y baritos, negras y baritos van a estar así, duchando así por el camino. Pumba la hora, pumba la caña y baritos, la caña de Puerto Rico. Pumba, pumba, pumba la caña, oye mira pumba, pumba la hora, que yo te pongo a gozar. Si la caña no hay azúcar, si la azúcar no es guarapo, me la ponerte a gozar. Oye mira pumba la hora, pumba la tumba la tumba la hora, oye mira negra, la rumba te está llamando, para yo poner la hora. Ahora mira, oye la, pumba la caña, pumba la caña y baritos, pumba la caña. Pumba la caña y baritos, pumba la caña y baritos, pumba la caña. Gracias.